Ante el anuncio de un posible paro camionero para el próximo lunes, la ciudadanía de la zona metropolitana de Guadalajara se prepara para utilizar algún otro medio de transporte u alternativa para sus traslados. En un sondeo realizado por Meganoticias, la población detalló cómo se previenen ante esta posible movilización que afectará a miles de usuarios que utilizan el transporte público. Sí, de hecho sí. Nos vamos a juntar varios amigos con un compañero que tiene una camioneta y con eso nos vamos a mover. Pues acostumbra que la policía nos da ray con sus camionetas y vecinos, pues el tren, pero de todos me queda muy lejos. Por otra parte, algunos ciudadanos comentan que cada que se hace un paro camionero, sus traslados les golpea el bolsillo, porque taxistas y plataformas móviles aumentan sus tarifas. Sí, sí se disparan y nos afecta, nos afecta a todos, a todos. Es una alternativa, pagar transportes más confiables, pero más caros, taxi, Uber y cosas así, más que nada porque es difícil. Según la encuesta, los usuarios del transporte público, el 50% se verá obligado a utilizar taxi o vehículo de plataforma móvil, el 15% compartirá el automóvil, el 10% caminará para utilizar alguna otra ruta de transporte, el 17% se trasladará en bicicleta y el 8% caminará. Los ciudadanos opinan que para las rutas del transporte público no es una solución realizar este paro y agregan que el problema se agranda y tienen que llegar a sus seres de trabajo o estudios de otra manera. Bueno, hay camioneros a los que no les pagan bien, pero hay otros a los que sí, entonces por una parte está bien, pero por otra no, porque a nosotros nos afecta. Pues sí, yo pienso que sí se han de perjudicar porque ya hay que a veces van a trabajar o así a las escuelas, no sé. Cabe mencionar que hasta el momento solo 50 rutas de 231 registradas por la Secretaría de Movilidad son las que podrán afectar a casi 350 mil usuarios del transporte público de la zona metropolitana. Guillermo Silva, Meganoticias.